Oberhausen es por sobre todas las cosas la meca del cortometraje. La Europa Semanal estuvo allí para ver las películas latinoamericanas que concursaron este año y para conversar también con sus realizadores. Oberhausen, un director de cine y un guionista, ambos argentinos, se proponen la difícil misión de conquistar al público europeo. Una tarea nada fácil para los jóvenes cineastas de 25 años. Al final de la muestra el jurado tendrá la última palabra. Los protagonistas de esta película viven en la misma casa. Él en 1996 y ella en 1978 durante la dictadura militar en Argentina. Sus teléfonos se conectan a través del tiempo y comienza entre los dos una historia de amor. ¿Qué fue lo que llamó la atención de la película a los críticos de cine en Alemania? Que es un tema latino, argentina, la forma de estar contado, digamos, a través de una historia de amor. Y bueno, el objetivo, digamos, es reivindicar la memoria, ¿no? Las Madres de la Plaza de Mayo son el símbolo de uno de los capítulos negros de la historia de aquel país. Un tema que ha estado presente en el cine argentino de los últimos años. Yo creo que las diferencias culturales se reflejan en el cine. Veo al cine europeo más preocupado por la técnica, por experimentar, y al cine latinoamericano más preocupado por contarle la realidad de sus países a sus propias gentes, ¿no? Líneas de teléfonos es una historia de amor conmovedora que fue premiada este año en el Festival de Oberhausen. Mira. Tengo una sorpresa para vos. Marcelo Brigante y Freddy Torres son dos talentosísimos cineastas argentinos que tuve el gusto de conocer personalmente. Su película Líneas de teléfonos recibió en Oberhausen el premio del jurado de la Oficina de Promoción Cinematográfica de la Iglesia Católica Alemana.